No nos vamos a proponer, nunca nos tiramos atrás, este partido no va a ser la excepción. Sabemos que dependemos de nosotros si queremos estar en la semifinal. ¿Cómo contrarrestar los 3.000 metros sobre el nivel del mar? Es difícil, es difícil el tema de la altura, pero bueno, no es la primera vez que lo vamos a hacer. Ya muchos años nos toca ir a Cusco, a mí me ha tocado estar en el equipo de Cienciano. Creo que le cuesta mucho a los que van del llano, pero bueno, lo que siempre digo, que cuando un equipo quiere pelear cosas importantes, tienes que sacar esos puntos que son vitales. Y Cienciano que anda bien en el campeonato también, con buen equipo. Muy bien, muy bien Cienciano, la verdad que desde que empezó el torneo, demostraron que iban a ser duros, tienen un buen comando con Jorge, buenos compañeros también. Así que creo que va a ser un lindo partido el día jueves y va a ser muy duro. ¿Cuánto ayuda el hecho de que Espejo conozca muchísimo este plantel? Sí, puede que le ayude a él, porque sabe más o menos cómo nos movemos, cómo jugamos. Pero a veces, como digo, también esas cosas quedan para la estadística. Uno cuando está dentro del campo tiene que hacer su trabajo y después ellos harán el de ellos. Ellos se juegan su última chance, ¿no?, de acercarse a Cristal. Sí, ellos saben que tienen que ganarnos para poder meterse a la pelea y esperar la última fecha. Y nosotros por eso vamos a hacer un partido inteligente, sin tirarnos atrás, pero sí buscando un buen resultado. ¿Cristal no va a defenderse a Cusco? No, 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 creo que ustedes lo han visto. Desde el año pasado siempre hemos ido a proponer a todos lados, a Yacucho, a Huancayo, y hemos sabido traer buenos resultados. Esperemos que el día jueves también no sea la excepción. Siempre lo más difícil de un partido son los primeros minutos de cada tiempo, sobre todo cuando es en altura, ante un rival que la conoce y que juega bien, ¿no? Sí, 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 eso va a ser importantísimo. Incluso lo hemos trabajado, lo hemos hablado, que los primeros minutos es cuanto más concentrados debemos estar y más contra un cienciano que viene proponiendo, que es atacar, atacar rápido, jugar rápido. Tiene un muy buen delantero como Orejuela, que está haciendo goles, así que hay que saber contrarrestar eso. ¿Es el jugador más peligroso del cienciano, Orejuela? Sí, claro, sí. No solamente ahora en cienciano. Donde le ha tocado estar a Carlos siempre ha sabido ser el goleador de los equipos donde ha estado, así que hay que saber manejar eso y tenerlo que se aburra, porque sabemos cuando Carlos se aburre también medio que se... ¿Se va el partido? Sí, se va y se desgasta un poco.